Soy testimonio de que si uno quiere hacer las cosas, tomando acción vas a conseguir buenos resultados. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sandra Gómez, soy ingeniera en empresas ecoturísticas. Actualmente me desempeño como gerente administrativa dentro de una importadora aquí en la ciudad de Quique. He tomado cinco entrenamientos con Fran Palomeque en su Academia Internacional de Coach y me he certificado ya como Trainer Coach. ¿Qué me motivó a ingresar a la Academia? Pues desconocía cierta información para yo poder servir a las personas que estaban dentro de mi familia como fuera de mi familia. Me gusta servir y dentro de la Academia pude conseguir herramientas que me ayudaron a tener una mejor estructura para yo hacer lo que me gusta, definitivamente que es servir. Con toda esta información me he sentido mucho más segura de lo que estoy haciendo, tengo mejor estructura, he conseguido más seguridad, autoconfianza, sigo teniendo miedo en hacer las cosas, pero he canalizado mi miedo para que ese sea un motivador y poder salir a donde quiero ir tomando acción. Fran Palomeque ha sido una persona que no nos ha dejado solos en todo el entrenamiento, siempre está pendiente de sus alumnos, pero por sobre todo siempre nos está dando el soporte con la ayuda necesaria, ya sea con llamadas, con escritos, y eso realmente es motivante para uno. Yo he adoptado nuevas formas de pensar y con eso mis emociones han cambiado y me doy cuenta que he mejorado mi forma de comunicarme y eso se ve reflejado en la forma en cómo me relaciono con las personas que están dentro y fuera de mi familia. Definitivamente estoy muy agradecida con la academia y los invito a que ustedes también entren en acción.